Señores, el nuevo gobierno debe tirar la guardia a la calle y sábado y domingo toque de queda desde las 12 del mediodía para que la gente respete, porque las autoridades no pueden hacer nada hasta que no entre la hora del toque de queda. Entonces usted ve a esa gente infectando todo el que está en su entorno, llevan el virus a su casa, infectan a su familia y aparte de eso usted lo ve en las redes sociales subiendo videos que no pueden hacerse la prueba, que hay mucha gente en la fila para buscar los resultados de la prueba y llorando que no hay ventilador, pero usted fue el causante de su propia desgracia, guardia para la calle para que la gente respete, por Dios, sálvese quien pueda.